ahí creo que se está grabando ¿puede ser? si profe buenísimo miren chicos vamos a ahí hemos visto que la circunferencia ¿cuál sería? ¿qué centro tenía? menos 2 en x y tiene 3 en i ese es el centro y el radio era un radio igual a 2 lo que podemos buscar un punto un punto, fíjense por ejemplo ese punto 0, 3 que hay dos lugares del centro hasta este punto entonces pongo el punto 0 en x, 3 en i ahí está y ahí vamos atrás a la circunferencia centro 0 y ahí está la circunferencia con centro en 0 y radio 2 fíjense ¿lo ven? ahí está la ecuación que hemos trabajado nosotros ¿la entienden o no? ¿no, Che? sí, profe ¿qué dices? mire nosotros habíamos definido como la circunferencia como el lugar geométrico de todos los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado centro o sea que la distancia que hay de acá hasta acá debe ser la misma que de acá hasta este punto ¿sí? ese sería el radio de la circunferencia bueno esa sería la circunferencia que nosotros hemos estudiado ahora ¿sí? fíjate vos lo que habíamos hablado mire ¿qué tienen acá ustedes? ¿eh? ¿qué tienen ahí? ¿cómo hemos dicho que íbamos a sacar las coordenadas del centro? fíjense que dice x más 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado con los mismos valores pero cambio de signo o sea que fíjate ahí el centro era menos 2 ¿ves? y acá aparece más 2 y el centro acá fíjate en i la ordenada dice i menos 3 pero acá aparece 3 ¿está entendido eso chicos? ¿eh? sí profe miren de acá hasta acá este sería el radio ¿no? hasta ese punto sería el radio ¿eh? el radio de la circunferencia bueno este sería el radio ¿le vamos a cambiar nombre? le vamos a poner R R igual a 2 creo que era ¿no? ahí está ahí está radio R buenísimo ahí les paso ya le hago una captura a la pantalla y se los paso al grupo ahí está bueno ahí les paso chicos los los Gracias. Bueno, ahí les tiene que haber llegado. ¿Les llegó? Sí, acaba de entrar en el mes. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, ahora saben qué vamos a hacer. Vamos a... De la forma general, que también han visto con el ingeniero Páez, vamos a encontrar, nos van a dar la forma general de la circunferencia, y vamos a tener que sacar su centro y radio para poder graficar. ¿No? Un ejemplo, a ver, dice, x al cuadrado más y al cuadrado, menos 3x más 5y menos 14 igual a 0. Buenísimo. Listo. Ahí está. A ver. Lo que vamos a hacer nosotros, para poder encontrar el centro y radio de esta circunferencia, es llevar de esta forma, que es la forma, esta se llama ecuación general de la circunferencia, la vamos a llevar a la forma canónica. Y para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar un método que se llama completar cuadrados. Y para ello, vamos a juntar primero los términos que tengan la variable x, luego los términos que tengan variable y, ¿sí? Y vamos a pasar el término independiente al segundo miembro. ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Se acuerdan del cuadro binomio? ¿Cómo lo habían visto en el curso y en el introductorio? ¿Cómo se resolvía? El cuadrado del primero, ¿se acuerdan? Más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. ¿Se acuerdan de eso? Buenísimo. Bien. Entonces, ¿qué hacemos acá? Fíjate vos. Yo, este sería el cuadrado del primero. Este sería el doble producto del primero por el segundo. Ahora, ¿cuál sería el segundo elevado al cuadrado? A partir de esto, ¿cómo va a ser para obtener este, el binomio, ¿no? El binomio que elevado al cuadrado me daría este, la posibilidad de llevar esta ecuación, que se llama ecuación general, a la ecuación canónica, de tal manera que yo pueda sacar de la canónica el centro y el radio de la circunferencia. Miren. Este término que está acá sería el doble del producto del primero por el segundo. El primero sería la X, mirá. Entonces el 3 sale de este, multiplicar el doble por el segundo. Claro. Acá vamos a hacer lo siguiente, mirá. Lo que vamos a hacer, como puede ser una realidad práctica, es dividir a este, como este es el doble producto, este es el primero, la X, ¿no? El doble producto por el segundo me daría 3. Entonces lo que voy a hacer yo es dividir a ese coeficiente en 2, entonces voy a poder sacar el valor de el segundo término que sería del cuadrado un binomio, del binomio. Entonces, mirá. ¿Qué voy a hacer ahí? Yo tengo X al cuadrado menos 3X. Entonces, ¿qué hago acá, Che? A este número lo divido en 2. Al resultado lo sumo primero elevado al cuadrado y luego lo resto también elevado al cuadrado. Si vos sumas y restás, la igualdad no varía. Si sumas y restás, la igualdad no varía. Ahí estoy tratando de poner de nuevo, Che, la vista del hablante. Bueno. Si ustedes resuelven esto, esto que está acá sería la solución de, o la resolución del cuadrado un binomio. Ahora, ¿cuál sería el binomio que estaría elevado al cuadrado acá? Sería X la X y 3 medios. La X y 3 medios. Y sí, el signo es menos. Perfecto. Si ustedes hacen esto, chicos, hacen el cuadrado del binomio, les tiene que dar eso que está ahí. Y no se olviden que esto que está acá tiene que aparecer porque si yo pongo eso nomás, ya no estaríamos hablando de la misma expresión. entonces cuando uno suma, suma y resta, la igualdad no vale. Así que hay que tener en cuenta eso. Yo lo mismo tengo que hacer acá con esto, con Y. Y con Y ¿qué tendría? Fíjense. Tendría que dividir a este en dos. A ese. Y me va a quedar ¿qué cosa? 5 medios. Entonces sería más 5 medios al cuadrado y menos 5 medios al cuadrado. Igual a 14. Este sería la solución del cuadrado del binomio. ¿Cuál sería ese binomio, chicos? Y más 5 medios al cuadrado. Y, muy bien, el 5 medios, perfecto, con este signo. Más. Y eso sería el cuadrado. Bueno, pero no nos olvidemos de esto, ¿qué me quedaría acá? Menos 9 cuartos. ¿Sí? Más. Y esto menos 25 cuartos. Igual a 14. ¿Se entiende lo que hice o no? Pregúnten, por favor. ¿Todo bien? Bien, profe. Muy bien. Bueno, escuchen, lo que recuerden como era la forma canónica, ¿no? Era X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado igual al radio al cuadrado. O sea que para que quede así hay algo que está molestando ahí. ¿Cómo sería? Los términos independientes. Claro. ¿Y qué tendríamos que hacer? Con esos términos independientes. Lo sumamos y lo pasamos para el otro lado. Claro. ¿Qué opinas? ¿Está bien? ¿Qué dicen? ¿Está bien o no? También, también. ¿Sí? ¿Y cuánto da esto? ¿Cuánto le da a eso, chicos? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas sobre 2? 45 medios. 45 medios. Sí. Porque esto sería 34, 17 medios. Sí. 45 medios. Perfecto. Buenísimo. Ahí está. Ahí está la ecuación canónica. ¿Podemos sacar ahí el centro y el radio? Sí, ya se puede. ¿Cuál sería el centro? 3 medios. Muy bien. Menos 5 medios. Menos 5 medios. Muy bien, chicos. ¿Y el radio? 4,74. Claro, sería la raíz de 45 medios. Perfecto. Perfecto. Ahí está. Lo vamos a gráficar. Ahí está. Bueno, vamos a hacer en el GeoGebra, ¿sí? Vamos a hacer la gráfica de esta circunferencia que acabamos de encontrar. que la ecuación canónica era x menos 3 medios al cuadrado más y más 5 medios era, ¿no? Sí, más 5 medios al cuadrado igual a 45 medios era. Ahí está. El centro lo vamos a poner, che. Díganme el centro ustedes, a ver. Ahí tienen la ecuación. ¿Cuál sería el centro? 3 medios. Listo. 3 medios. Y menos 5 medios. Ahí está, muy bien. Ahí está. ¿Ven? Ahí está. Esta sería la circunferencia. Podemos marcar un punto de la misma. ponerle por ahí, ponerle por ahí, más o menos, ahí. Y podemos sacar la distancia, che. La distancia que hay entre este punto y ese punto. ¿Cuánto, díganme ustedes, ¿se acuerdan? ¿Cuál sería la raíz de 45 medios? Díganme, por favor. 4,74. Y ahí está. ¿Lo ven? ¿Sí? Acá está, mira. Esa es la distancia que hay. ¿Ve? Desde A hasta un punto. 4,74. Ese sería el radio. Bueno. Ahí les voy a mandar la captura de pantalla por el grupo. Perfecto. Buenísimo. Díganme, por favor, si les llego, chicos. Ahí acá. Ahí acá. Bueno. Escúchenme, hasta acá. ¿Hay alguna duda de circunferencia? ¿Eh? Miren, hagamos otro, a ver. Fíjense. Acá en la guía de trabajo práctico, ya vamos a hacer uno más de completa al cuadrado también. Así no tengan duda. En la guía, hay un ejercicio que dice lo siguiente. Dice determinar la ecuación de la circunferencia con centro en menos 2, 3. y pasa por el punto 1, y pasa por el punto 1 menos 5, ¿sí? Bueno. ¿Qué dicen? ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo la harían ustedes? ¿Cómo harían ese ejercicio? Empezamos, cambiamos de signo en la H. Por ejemplo, ¿qué haría? X más 2, ¿de acuerdo? para poder sacar el xadio, ¿no? A ver. ¿Cómo, cómo? A ver, ahí sí que no... Queremos sacar el xadio, ¿no? Este sería H, ¿sí? Este sería K, porque es el centro. O sea, ¿cómo sería la ecuación? X menos H. O sea, que esa sería más 2. Más Y menos K. Y menos K. Al cuadrado. ¿Igual a qué? Y cuando hace al radio al cuadrado. Ajá. Y no tenemos radio. Cuando X sea 1 y cuando 5 y cuando Y sea menos 5 vamos a poder hacer el radio lo reemplazamos a la ecuación. Claro, pero fíjate también. Mirá, vamos a hacer algo así rapidito. Miren, chicos. Ustedes tienen el centro ahí. Y tienen un punto. Este es el centro y este es el punto. Podríamos tirar un vector entre estos puntos y sacar el módulo. ¿Qué sería esa distancia del centro a cualquier punto? El radio. El radio. ¿Y ustedes saben sacar la distancia que hay entre dos puntos? ¿Sí? Sí. Si lo saben, hace. ¿Se acuerdan? X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Esa sería la distancia que hay entre dos puntos. ¿Sí? Entonces, ¿Cuáles son los dos puntos? El centro, el centro de coordenadas menos 2, 3 y el punto P, 1, menos 5. Entonces, vos debes, fíjate, centro, menos 2, 3, P, 1, menos 5. Bueno, a este ponele el punto 1, ¿no? Entonces, este va a ser X1 y este Y1, y este X2 y este Y2. Saquemos la distancia, ¿Dale? ¿Cómo sería la distancia? Ahí te está pidiendo, X2 menos X1. Y2 menos Y1. Perdón, X2 era, ¿no? X2, 1, menos, menos 2. Sería más 2, ¿no? Sí, señor. Vamos ahora con las Y. Y2 menos Y1. Menos 5 más 2, menos 5 menos 3, perdón. Sí, muy bien, menos 3 al cuadrado. Entonces, la distancia sería la raíz cuadrada ¿de qué? De 9, más, ¿64? ¿Sí? O sea, raíz de 73. Ese sería el radio, che. pero acá, ¿cómo iría el radio? ¿Al cuadrado? Sí, o sea, ¿qué tendría que poner directamente? 73, ¿no? El cuadrado. 73. Perfecto. Muy bien, ¿eh? 73. ¿Eh? Buenísimo. Bueno. Aproximadamente, ¿cuánto sería esto? La raíz de 73. 8,54. 8, 54. Ahí está, ahí escuché, bueno. Miren, ahí le, a ver, ahí leo el chat que dice acá. ¿Ya? Ah, bueno, ya hacemos, che, ya hacemos uno, me faltó enviarles la fotito eso, che, del pizarrón, ya hacemos otro de completa cuadrada, quédense tranquilos, ¿eh? Quédense tranquilos, ahí les paso ahora la foto de eso, el grupo. Tenemos que encontrar el centro y el radio de esta circunferencia para poder graficar. Esta está expresada en su forma general, ¿eh? Ecuación general. Para sacar el centro y el radio, ¿a qué forma la tenemos que llevar? Díganme. A la canónica. A la canónica, muy bien. ¿Qué hacemos? El cubo de un binón, tenemos que juntar las X con X. ¿Cubo? No, perdón, el cuadrado. Hay que, hay que tratar de buscar, se llama completar cuadrado, chicos. Entonces, juntamos los términos con X, juntamos los términos con Y, pasamos el término independiente para el otro. ¿Y ahora? Lo podemos dividir por dos. Perfecto. A este también. A los coeficientes de los términos lineales. Muy bien. ¿Qué nos quedaría, Che? Digan, a ver, ¿qué tengo que poner acá? ¿Qué tengo que poner ahí? Sumar y restar las excusas. Seis medios. El cuadrado. ¿Cuánto es 6,5? ¿Cuánto es 6,5, chicos? Es 3. Y resto, 3. Buenísimo. Sigamos, dale. Más. Más 1. Sí. Más 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado. Perfecto. Muy bien. Igual a, menos 9. Muy bien. Esto, ¿qué me quedaría? Díganme. X menos 3 al cuadrado. Todo eso. ¿Y esto cuánto da? 9. Menos 9. Menos 9. Vamos con eso. Díganme. Díganme. Y más 2. Todo eso al cuadrado. Más 1. No hay más 2. ¿No? Más 1. ¿Eh? No se olviden. Menos 1. Menos 1. Igual a menos 9. Listo. Bueno. Tiene que quedar la canónica. Pasamos a los términos independientes, claro. Me quedaría 1. Perfecto. Bien. Te quedaría 1. Entonces, díganme en el centro. 3 menos 1. 3 menos 1. 3 menos 1. Menos 1. Menos 1. ¿Y el radio? 1. Raíz de 1, que sería 1. Perfecto. Muy bien, Che. Muy bien. Ahí hemos pasado la ecuación general a la canónica. Bueno. ¿Alguna duda de eso? Ninguna, profe. Yo lo hice primero y me salió bien. Siento orgulloso de mí mismo. Buenísimo. Perfecto, Che. Bueno. A ver. Fíjense. Vamos a definir un elipse. Ahí tenemos un elipse. ¿No? Ahí tenemos un elipse. ¿Qué han visto con el profe Juan? ¿Cómo era la definición de un elipse? ¿Se acuerdan? Es el lugar geométrico de todos los puntos del plano. Vamos a elegir este sería un punto de la elipse. Acá hay dos puntos fijos. ¿Cómo se llamaban esos dos puntos fijos, Che? Recién lo acabamos de decir. ¿Cómo se llama? Focos. Bien. Esos son focos. Y la definición dice lo siguiente. ¿Qué? La distancia que hay desde este foco hasta ese punto sumada a la distancia que hay desde este foco al mismo punto tiene que dar siempre una constante. Tiene que dar una constante. ¿Sí? Fíjense, Che. ¿Cuánto sería? Mirá, ahí dice la distancia que hay desde A hasta C. ¿Qué dice acá? 7,52. Ajá. Y la que hay desde B hasta C? 3. 10,52 sería la distancia total. 10,52. Bueno, vamos a tomar otro punto de la elipse. A ver, por ahí. Veamos la distancia que hay desde acá. La distancia que hay desde A hasta D y la distancia y la distancia que hay desde B hasta D. ¿Eh? Fíjense. 6,98 más 3,52. Lo mismo, ¿verdad? 10,52. ¿Ven? Da lo mismo. Entonces podemos definir que la elipse entonces es el lugar geométrico de todos los puntos del plano donde la suma de la distancia que hay desde esos puntos a los focos, ¿sí? Si yo sumo la distancia de foco 1 hasta el punto más la distancia que hay de foco 2 hasta el punto eso siempre da como resultado una constante. Buenísimo. Ahí está. Ahí aprovechamos el geogérico para poder explicar esto. ¿Sí? Bueno. x cuadrado sobre 25 más y cuadrado sobre 16 igual a 1. Este es un elipse. ¿Sí? Es un elipse en donde fíjense en el denominador que tiene la variable x que está elevada al cuadrado y fíjense en el denominador que tiene la variable y que está elevada al cuadrado. Si ustedes se acuerdan de la clase de teoría esto sería x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Y la elipse podría tener eje focal horizontal o vertical. En este caso cuando el a cuadrado es el denominador más grande. O sea que a cuadrado es mayor que b cuadrado. Si a cuadrado o el denominador más grande está debajo de la x al cuadrado recuerden que era eje focal horizontal. O sea que la gráfica de la elipse va a ser algo así. Donde los focos van a estar sobre este eje focal horizontal. En cambio si ustedes tienen que el denominador más grande está debajo de la variable y entonces acá vamos a tener una elipse con eje focal vertical. Ahí estaría el eje focal. ¿Se entiende cómo darse cuenta si va a tener esta forma o esta forma? Hay que ver el denominador mayor. Fíjense ahí el denominador más grande está debajo de la x al cuadrado. Entonces esta va a ser una eje focal ¿cómo? ¿Horizontal? Sí señor muy bien así va a ser eje focal horizontal perfecto buenísimo bueno o sea que ahí tenemos a cuadrado que es 25 y b cuadrado ¿cuánto vale? 16 vamos a sacar el valor de a ¿cuánto sería a? 5 si a cuadrado vale 25 5 y b 4 b es 4 bueno perfecto ahora faltaría sacar algo muy importante que sería c y c es la distancia que hay del centro de la elipse hasta cada foco esto es importantísimo que nosotros saquemos el valor de a y el valor de b lo que nos faltaría ahora es sacar la distancia que hay desde el centro hasta cada foco poner este foco 1 y este foco 2 esa distancia y esa distancia esa distancia se llama c y bueno ¿cómo se saca esa distancia? ustedes han visto en la teoría que a cuadrado era igual a b cuadrado más c al cuadrado esto lo vieron en teoría ahora bien yo tengo que sacar el valor de c ¿y cómo sacamos el valor de c? a partir de esa expresión a cuadrado ¿quién sería a cuadrado chicos? 25 25 b cuadrado ¿quién es b cuadrado? 16 entonces tenemos que 25 menos 16 c al cuadrado ¿y esto cuánto nos da? 9 o sea que ¿c cuánto vale chicos? 9 de 9 o sea 3 3 c vale 3 esta es la distancia que hay del centro de la elipse hasta cada foco ¿eh? ya la podríamos estar graficando más o menos ¿eh? a la elipse ustedes ya saben me han dicho algo fundamental está muy bien que es foco ¿cómo es? horizontal es foco horizontal ¿no? bueno a ver es centrada o sea que el centro estaría en el origen en cero cero estaría acá ahí y este bueno los focos están a una distancia c como es horizontal ¿sí? y el eje mayor siempre está en el eje mayor el eje mayor acuérdate que ahora es horizontal ¿no? y a a es el semieje mayor o sea que desde acá del centro tengo que hacer a lugares 1 2 3 4 5 a la derecha y a la izquierda 1 2 3 4 5 ahí está este sería desde acá hasta acá sería el eje mayor como desde acá hasta acá hay una distancia a este le vamos a poner a 1 y a este le vamos a poner a 2 B lugares 1 2 3 4 1 2 3 4 entonces acá tenemos 4 acá tenemos menos 4 como el de acá hasta acá tiene una distancia B entonces a este le vamos a poner B1 ese vértice y a este vértice le vamos a poner B2 ¿sí? bueno este el eje mayor ¿sí? que es horizontal en el eje mayor están los focos a ver aquí distancia del centro a 3 entonces acá en 3 y el menos 3 estaría en los focos le podemos poner foco 2 y a este foco 1 ¿sí? y ahí estaría la elipse más o menos ahí estaría elipse ¿ves? buenísimo este sería el eje mayor este sería el eje mayor ¿y cuánto mide chicos el eje mayor? 10 sería desde A1 hasta A2 ¿no? y mide y mide 2 veces A o sea 2 por y A vale 5 y esto nos dio ¿cuánto a nosotros? 10 desde acá H desde ahí hasta acá sería el eje menor de la elipse ¿eh? entonces este es el eje menor eje menor que va que va que va desde B1 hasta B2 ¿cuánto mide? 2 BCB ¿y cuánto sería 2 BCB? 8 ¿eh? desde acá desde acá hasta acá hasta el centro era 3 lugares desde acá hasta acá 3 lugares o sea que esta distancia ¿eh? el eje focal F1 F2 y esto mide 2 veces C o sea 6 hasta ahí ¿hay alguna duda? ¿tienen alguna duda? ¿qué dicen? ninguno vamos bien profe no profe ninguno todo bien todo bien bueno buenísimo perfecto che ¿eh? y hay algo fundamental que le enseñó Juan que es la ¿se acuerdan de esta palabra? excentricidad que la sacaban como la relación entre C y A ¿cuánto vale C en nuestro caso chicos? 3 ¿y A? 5 5 y si dividimos esto da 0 0,6 la excentricidad entre de una elipse siempre le va a dar valores que se encuentren entre 0 y 1 si ustedes calculan la excentricidad ¿no es cierto? y les da un valor más grande que 1 algo están haciendo mal algo están haciendo mal chicos tienen que dar entre 0 y 1 ¿qué te mide la excentricidad? ¿cuánto es más o menos achatada la elipse? si la elipse es tirando más a una circunferencia o a dos rectas paralelas ¿sí? entonces si es o más achatada o menos achatada eso es lo que te tira la elipse la excentricidad perdón de una elipse entonces la excentricidad no se olviden tiene que ser un valor que que esté entre 0 y 1 bueno perfecto a ver bueno lo que tendríamos que sacar es el lado recto el lado recto sería este segmento fíjense perpendicular al eje focal que pasa por cada foco ¿sí? le pongamos qué sé yo MN MN y el lado recto esto lo habrán visto en la teoría le pongamos LR lado recto es dos veces B cuadrado sobre A o sea que en nuestro caso ¿cómo va a ser chicos? dos veces ¿cuánto vale B? cuatro al cuadrado sobre A ¿cuánto daría esto? treinta y dos quintos ¿eh? ¿está bien? ¿le entendieron o no? díganme treinta y dos quinto aproximadamente treinta y dos quinto treinta y dos cinco seis coma cuatro coma cuatro seis coma cuatro o sea que si ustedes miden desde acá hasta acá esta distancia ese segmento mide seis coma cuatro unidades lo mismo acá ¿eh? lo mismo acá acá estaría el otro lado recto bueno entonces a ver ¿cuáles serían los elementos de la de la de la elipse? ¿qué tenemos acá? ¿cómo se llamaban estos? A1 A2 B1 B2 ¿cómo se llaman? ¿eh? vértices sí bien vértices entonces ya tenés vos el centro y tenés cuatro vértices tenés A1 tenés A2 B1 B2 A1 tiene coordenadas 5 0 A2 menos 5 0 B1 0 4 y B2 0 menos 4 ¿qué otros elementos podemos sacar acá Che? ya tenemos el centro otros puntos importantes el vértice ¿qué otros puntos importantes allá hay? los focos los focos díganme las coordenadas de los focos ahí los pueden sacar F1 está en 3 en X 0 de Y y F2 está en menos 3 0 perfecto centro vértices focos ¿qué más hemos sacado? hemos sacado el lado recto ¿eh? podemos poner el el eje mayor también le saben llamar diámetro mayor el eje mayor sería A1 A2 cuya longitud nos dio 10 el eje menor o diámetro menor que en este caso sería desde B1 hasta B2 que tiene longitud 2B Cb que sería 8 y la distancia focal la distancia focal es la distancia que hay entre el foco entre el foco ¿eh? ¿qué distancia hay? 6 ¿qué otros datos tenemos? ¿qué otro elemento importante hemos sacado acá? la excentricidad buenísimo ahí tienen ustedes una hemos hecho el análisis hemos definido lo que es una elipse y hemos hecho el análisis de una elipse que en este caso es una elipse con eje focal horizontal entonces si a ustedes les dan una elipse díganme ¿cómo se dan cuenta de que es un eje focal con eje focal horizontal o con eje focal vertical? ¿cómo se dan cuenta? era horizontal cuando el número mayor estaba debajo de la X cuando el denominador más grande está debajo de la X de la horizontal de la X cuadrada perfecto bien es así si yo hubiese tenido ponerle acá ahí y sería eje focal vertical ¿sí? podemos hacer una así rapidito ¿eh? ahí hacemos una bueno otro ejemplo ¿será eje focal horizontal o vertical? díganme ustedes vertical 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 ¿quién sería este? ¿eh? B B al cuadrado ¿y este? A al cuadrado pueden observar que A cuadrado está debajo de la variable Y al cuadrado ¿sí? entonces va a ser una elipse con eje focal vertical entonces ya me pueden estar diciendo ¿cuánto va a valer A y cuánto va a valer B? ¿la raíz de 169? 13 3 ¿la raíz de 25? 25 5 ¿cómo sacábamos C? ¿eh? ¿se acuerdan? antes B cuadrado B cuadrado más C cuadrado era A cuadrado ¿sí? entonces C al cuadrado sería A cuadrado menos B cuadrado C va a ser la raíz cuadrada de 169 menos 25 ¿raíz de cuánto Che? 144 24 o sea que B vale 12 ya con eso ya la armamos tranquilamente a la elipse ¿eh? la armamos tranquilamente a la elipse podemos sacar a ver dígame el centro ¿cuál sería el centro? mira 0-0 ¿sí? podríamos sacar la excentricidad C sobre A ¿cuánto da? 12 sobre 12 quinto 12 sobre vamos 0-92 ¿me da bro? sí ¿pero es 12 sobre? sobre 13 sobre 13 13 bien 0-92 ¿da entre 0 y 1? sí bro sí esta es la condición ¿se acuerdan? que siempre tiene que estar entre 0 y 1 perfecto vos fíjate ¿cómo te vas a dar cuenta? alguien me dijo ahí 12 quinto yo después me daba 2,4 claro entonces ¿ve? ahí te das cuenta siempre 100 elipses ¿cómo va una excentricidad mayor que 1? entonces algo estoy haciendo mal perfecto muy bien bueno ya está la excentricidad ¿podemos sacar lado recto? ¿cómo sacamos lado recto? recién lo vimos 2 2b al cuadrado sobre a sobre a y nos queda 2b chicos 25 sobre 13 son aproximadamente 3,84 ¿eh? esto sería ¿no? 50 5 3,84 aproximadamente 3,84 muy bien buenísimo perfecto muy bien bueno y ahora hay que graficar che ¿eh? este esto lo vamos a hacer algo ¿no? ¿no? Gracias. Acá estaría menos 12 acá estaría 12 este sería el foco 2 este sería el foco 1 ¿Ves? Ah, pará. Hay algo fundamental nadie me ha corregido Nadie me ha corregido Che, estaba copado dibujando yo ¿Qué hice mal? Que era vertical Era vertical, profe, no voy a sentar Eso, bien Ahí está Perfecto Tienes acá 13 y acá menos 13 Acá tenés 5 y acá tenés menos 5 Ahí está Perfecto Ahí está la elipse Acá estaría la elipse Bueno Entonces sobre el eje mayor estaría los focos en este caso 12 y acá menos 12 Este le podés poner F1 y este le podés poner F2 ¿Ahí lo van entendiendo? ¿O no? ¿Eh? Entonces ya tenemos mira el centro podemos poner los vértices la distancia A la distancia A es la que hay desde acá hasta acá entonces este le vamos a poner A1 y este le vamos a poner A2 A1 A2 A1 Díganme las coordenadas de A1 por favor 0 y 13 0 y 13 0 y 13 muy bien de A2 ¿Qué es este? 0 menos 13 Muy bien Vamos con B1 A ver 5 y 0 5 en X 0 en Y P2 chicos acá menos 5 y 0 Y ahora ¿Qué nos estaría faltando? ¿En cuántos puntos? Ya tengo el centro tengo los vértices ¿Qué me estaría faltando? F1 12 0 y 12 0 0 en X 12 en Y muy bien vamos con S 0 menos 12 Perfecto Listo Centro excentricidad lado recto vértice foco ¿Qué más le podemos sacar? El eje mayor El eje mayor ¿Cuánto mide el eje mayor? 2 veces 24 Eje mayor 24 mide otra cosa Ah, claro Entre los vértices sería 26 Bien Bien, che 26 Y el eje menor iría desde B1 hasta B2 ¿Cuánto mide eso chicos? 10 Y la distancia focal ¿Qué distancia hay entre focos? Ese era el 24 Ese era el 24 Muy bien Ahí está ¿Eh? Ahí está Bueno ¿Se entendió? ¿Eh? Hay algo que no hayan entendido Che ¿Qué dices? Fíjense ¿Hay algo que no hayan entendido de esto? Hasta ahora todo bien Hasta ahora vamos bien Bueno La relación Che Que han visto ustedes ¿No es cierto? Este En la teoría Esta chicos Fíjate No es ni más ni menos Una aplicación Teórica de Pitagua ¿Qué distancia sería esta? Dígame Esta ¿Qué distancia sería esa? C ¿Ah? No escuché Perdón C Porque es la distancia Que hay del centro ¿Hasta dónde? Hasta el foco Hasta el foco ¿Qué distancia es esta Che? A A ver Fíjate bien B Este sería un cateto De este triángulo ¿Lo ves? Este es un cateto Che De este triángulo rectángulo Este es otro cateto Entonces B cuadrado Más C cuadrado Tiene que dar ¿Qué cosa? Dice ahí A Al cuadrado ¿Eh? Y está bien brofe Da 13 Claro Claro Exactamente ¿Eh? Bueno Y esa sería Che Y Y sabe Ustedes han visto En la teoría ¿No? A ver ¿Qué distancia es esta entonces? De acá hasta acá ¿Qué distancia sería? C C C Y esta es B ¿Y qué sería esto? También A Esta sería A Muy bien ¿Y cómo vamos a definir nosotros La elipse? ¿Qué era el lugar geométrico? A ver ¿Cómo era? Era el lugar geométrico De todos los puntos del plano Y había una suma ahí Involucrada ¿Cuál es? Claro Sería Cuya suma de los catetos Da una constante No No La distancia que hay entre El centro De un poco al punto Para que este punto Sea de la elipse Yo tenía que ver Desde acá hasta acá ¿Qué distancia hay? Desde acá hasta acá ¿Qué distancia hay? Y esa la tengo que sumar Entonces vos tendrías Mira Decime ¿Qué distancia hay Desde acá Hasta acá? O sea Ponele En este caso Le hemos llamado B1 ¿No? Pero ponele Que a este punto Nosotros le pongamos P Así en forma genérica ¿Eh? Un punto P Cualquiera La distancia que hay Desde P hasta F1 Más La distancia que hay De P hasta F2 Me da ¿Cuánto mide esto? 3 Sí Pero así en general Para cualquiera ¿Cuánto mide esto? A A Claro ¿Y cuánto mide esto? Mira A también A también Entonces ¿Cuánto vale Che La suma ¿Cuánto vale La suma 2 A 2 BSA 2 BSA ¿Sí? O sea que En toda elipse Por ejemplo ¿Cuánto vale A acá? 13 ¿Sí? Si vos agarrarías Un punto Que esté por acá Un punto Que esté por ahí Y vos sumas La distancia Que hay Desde acá Hasta acá Más La distancia Que hay De acá Hasta acá ¿Cuánto te tendría Que dar? 2 A 2 A ¿Y cuánto vale A En nuestro caso? 13 ¿Entonces cuánto Nos tendría que dar? 26 ¿26? ¿Y si hubiera Un punto por acá? La distancia Que hay Desde acá Hasta acá Más De que hay Desde acá Hasta acá ¿Cuánto tendría que dar? 26 26 26 Perfecto 26 Bien Ahí está La definición De Este Esa sería La definición De la Elipse Es el lugar Geométrico De todos Los puntos Del plano Tal es que La suma Desde esos puntos ¿No es cierto? La suma De las distancias Que hay Desde ese punto Hasta Cada uno De los focos De como resultado Una constante Esa constante Es 2 BSA Buenísimo Bueno ¿Está entendido Che o no? ¿Lo entendieron? ¿A la definición ¿Lo entendieron? ¿O no lo entendieron? Sí ¿Eh? Bueno Bueno Perfecto Acá estoy viendo A ver Si es que no me olvido Nada Para Como para A ver Para molestar No Miren ¿Qué pasaría? Díganme A ver Yo quiero saber Ahí Si ese vértice Pertenece A la elipse ¿Eh? ¿Qué tendría que ver Yo? ¿Qué tendría que sumar? La distancia que hay Desde el vértice Hasta este foco ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Desde acá hasta acá? ¿Cómo pensé? ¿Cuánto es? No Desde acá Desde este punto Hasta este foco ¿Qué distancia hay? Hasta ese foco No más Ahí dice Mirá Este Y mirá Dónde está ese ¿Qué distancia hay Desde acá Hasta F2? 25 25 25 Buenísimo Más ¿Qué otra distancia? S ¿Eh? ¿Qué otra distancia Me estaría Haciendo falta sumar Y ver si realmente Es 2 veces A Claro Y qué distancia Hay desde acá Hasta acá 1 1 Entonces 25 Más 1 Es 26 ¿Me da 2 veces A? Sí Perfecto Perfecto ¿Eh? Perfecto ¿Se entendió Che? Es el concepto De la elipse ¿Eh? Es el lugar Geométrico De todos Los puntos Del plano Tales que Para que un punto Pertenezca a la misma ¿Sí? Debe cumplir Que la suma De las distancias Desde ese punto Hasta El foco F1 Más La distancia Que hay Desde un punto Hasta el foco F2 Tiene que dar Siempre una constante Esa constante Es 2 veces A Bueno Listo Por hoy estamos Dejándose acá A ver Dejándose acá